En Sinaloa, civiles armados despojaron en forma violenta de sus camionetas al presidente municipal de San Ignacio, Octavio Bastidas, y a la alcaldesa electa de Mazatlán, Estrella Palacios. Esto ocurrió en la maxipista Mazatlán-Culiacán. Ahí estamos viendo la imagen del momento en que sucedió esto. En distintos puntos de los municipios de Elota y El Dorado ocurrieron estos robos. Además, estos dos funcionarios viajaban rumbo a la capital del estado para asistir a una reunión con integrantes del gobierno estatal. Con esto nos vamos a una pausa. Regresamos en un momento con más información aquí por imagen. Quédese. Regresamos en un momento. No le cambie. ¿Cómo para qué?